La película estrena el 26 de octubre en 700 cines en todo el país, así es que por parte de Cineco y Distribución estamos muy contentos de que la película se vea en la mayor cantidad de cines posible, estamos muy contentos de poder por fin presentárselas, así es que les agradecemos muchísimo el apoyo para terminar el estreno. Bueno, en efecto la película, en el resto de América, de Centro y Centro de América se plena unos 15 días después, bueno pues la presentamos también el domingo en el que se va en el de Morelia, así que pues ahí estaremos. Y ahora, Pablo Alonso, que toque la película, cuéntanos un poco cómo ha sido el trayecto desde que conociste el proyecto, firmarlo, imaginar un poco cómo podría ser el universo de esta historia, que hay nociones de lo que sucedió, pero sin duda era algo interesante saber si se hacía una adaptación tal cual, o si se hacía algo mucho más ficcionario, pones un poquito, pones un poquito, pero este... Híjole, pues, ¿cuánto tiempo tienen? No, bueno, pero es difícil resumir, hacer una película, o esta película son tres años de mi vida, dedicados casi 100% a esto, entonces pues ha sido un viaje así muy largo, muy intenso, muy chingón, muy gratificante, este... Primero, el viaje, bueno, cuando yo estaba editando Güeros, mi editor, Jebrana Suá, me dijo, mi amigo Manuel tiene este guión de la historia del robo, y yo, como creo que casi todos los mexicanos, tenía una noción nada más muy vaga de, ah, sí, robaron el museo, otra vez, este... Y cuando me contó la historia, los detalles, fue como, guau, ahí hay una película, ¿no? Eso ya es una película, entonces no pude dejarlo pasar, ¿no? Yo estaba escribiendo otro guión, no tenía pensado hacer una película que no hubiera generado yo, pues, pero esta me pareció tan potente y tan fascinante que, pues, conocí a Manuel, empezamos a platicar y decidimos reescribir el guión, y de ahí fue como un proceso de irnos desprendiendo de los datos reales, ¿no? De la historia real. Solita la película fue tomando como su curso y mi labor fue como ir escuchando qué tipo de animal estábamos haciendo, ¿no? Y ya, pues, el guión con el que terminamos fue un guión que acabó reflexionando sobre la relación entre la historia y la ficción, ¿no? Cómo la historia, con H mayúscula, está llena de ficción, y entonces agarazamos eso nosotros y por eso fue que cambiamos los nombres de los personajes y dejamos que fuera la historia que quería hacer, ¿no? Y luego la otra parte, pues, ya como más, menos solitaria, porque escribir siempre es muy solitario, pues, fue ya el rodaje y todo el... que ya es, pues, estás muy acompañado y siempre acobijado de estos productores que la verdad es que se han rifado de una manera impresionante, ¿no? Gerardo, Alberto y Rami, este... No sé, no podía haber pedido honestamente mejores productores para ver esta película porque fue una, como dijo Alberto, una labor de perseverancia, de desea, conseguir el museo, conseguir filmar en Palenque, conseguir filmar en la casa de John Wayne, este, en Acapulco, conseguir filmar en Altamar, en la noche, escenas que ya no existe en el corte final, pero en fin, ¿no? O sea, fue un rodaje, filmar en 35 milímetros, y bueno, y luego, pues, poder traer a Gael y a la película, traer a Leo, traer a Fredo Castro, o sea, como un elenco, al final es un elenco internacional, nunca lo pensamos así, pero así se fue dando, pues, está rodeado de actores chingonsísimos, no sé, fue... El resto fue un gozo, así, absoluto fue... Esta película ha sido un regalo tras otro, y uno de los regalos más grandes para mí fue filmar en este lugar, y ahora, ayer que, como decían Alberto, ayer que veíamos las pruebas de proyección, aquí como que no lo podíamos querer, como cerrar este ciclo así, igual que las piezas regresaron aquí, ¿no? De alguna manera la película también regresa aquí, este... Hay algo, no sé, para mí, igual eso no es un poco New Age, pero hay algo mágico de proyectar en el lugar donde filmaste, o sea, hay algo así como que se pasa algo especial. Ayer estábamos debajo de ese paraguas, dije, qué afortunado, Gael y yo siempre lo platicamos así de, qué pinches suertudos somos de poder hacer esto, de dedicarnos a esto. Pues nada, es eso. Bueno, pues sí, a ver, reiterar y comenzar partiendo lo que dijo Alonso, de la fortuna de estar aquí en este momento, mientras lo escucho hablar a todos y a ustedes que están acá presentes, en esta sala, el lugar donde filmamos la película, pero es un lugar que está cargado de tanta mitología y de tantos recuerdos también, de todos nosotros, cada vez que hemos venido al museo. Siento que toda la carga, más allá de la carga histórica, sino la carga personal que uno le pone a un lugar así, está en juego en la película. Cuando estábamos filmando había algo hermoso de tener una posibilidad de estar en la sala mexica y estar ahí horas, yo y Leonardo ahí clavados, viendo las piezas en la oscuridad, no sé, era realmente una oportunidad que nunca se va a repetir y que la única manera de estar ahí es como estuvieron estos personajes, robando, metiéndose en la noche así de esa forma. Bueno, yo interpreto a Juan y Juan junto con Wilson, son los últimos tatuanis de Mark Kalman. Esta es su historia. Filmamos en Palenque, filmamos acá, filmamos en Acapulco, filmamos en Satélite, que para hacerlo del triángulo, no, entre Palenque, que usó la ecología de Acapulco, Satélite, un lugar lleno de magia. Qué bonitos volver a hacer el tipo de... pero sería increíble proyectarlas ahí, proyectar la película en el toreo, ¿no? Bueno, ya no existe, pero para todos los que nacieron en aquella época, sabrán de lo que estamos hablando. Ha sido una oportunidad bellísima hacer esta película. De verdad, todos los que están aquí sentados, empezando por Alonso, me siento muy agradecido de haber sido invitado, de haber sido invitado a este acto de fe, ¿no? Hay momentos cuando uno está filmando que uno se pregunta para qué carajo está haciendo uno lo que está haciendo porque realmente hay situaciones donde uno está, ya sea, muy cansado o muy, no sé, enajenado también o de alguna manera perdido, ¿no? Y siempre cuando hay un resultado así, cuando hay una intención de todo el equipo que es muy buena y muy... con las ganas de querer contar esta historia y de querer quizás abrir ciertas preguntas interesantes. Luego cuando ves la película, se redime todo, ¿no? Se redime toda la lucha, todo el cansancio y todo valió la pena. Estoy feliz de estar acá en esta película y espero que a todo el mundo le guste. Espero que, no sé, que alguien que está apenas viendo películas para adultos, ¿no? Que tienen 15, 16 años por ahí o más chiquitos incluso, que vean esta película y que les, no sé, que les huele la cabeza y que se acuerden un cacho de nuestra historia reciente también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!